Cada ser humano debe llegar a ser un artesano que haga de cada día de su vida una obra de arte, llevando constantemente una relación armónica entre sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Buena frase, nuevamente se las repito para que quede allí grabada en nosotros. Cada ser humano debe llegar a ser un artesano que haga de cada día de su vida una obra de arte, llevando constantemente una relación armónica entre sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. George Goodfield, Goodgief, creo que se pronuncia así. Así es, crear como un artesano, cada uno de nosotros, un día que se constituya una obra de arte. Imagínense, hoy voy a hacer una obra de arte en mi día. Bueno, ¿y cómo lo hago? Constantemente, llevando una relación armónica entre lo que pienso y lo que siento, mis pensamientos y sentimientos. Y claro, no pueden faltar las acciones. Aquí hay una dinámica interesante que es bueno que siempre tengamos en cuenta. Pensamientos, sentimientos y acciones. Tres medidas, pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Por qué es importante entender esta trilogía, como dicen por ahí? Porque todo tiene una relación, una cadena de enlaces que constituyen lo que somos. Pensamientos, pensamientos que se generan en nuestro cuerpo mental, pensamientos positivos, pensamientos negativos, pensamientos limitantes, pensamientos propositivos, pensamientos reaccionarios, en fin. Los pensamientos, que es ese juego mental, ellos, los pensamientos son generadores de sentimientos, de emociones que inundan todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo un pensamiento negativo contra alguien, puede surgir un sentimiento o una emoción de rabia, que lo origina un pensamiento sobre alguien, como ejemplo que estoy dando. Pero además, eso no queda ahí. Eso generalmente se convierte en una acción. O sea que nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos, sentimientos o emociones. Y en el ejemplo que di, de tener un pensamiento negativo sobre alguien, surge el sentimiento de rabia o de rechazo. Y se va a completar con una acción conforme a ese pensamiento y sentimiento. Entonces, voy a ser grosero con esa persona, voy a hacerle un desplante a esa persona, porque todo derivó de ese pensamiento. Entonces, el trabajo para que un día, como dice esta frase que nos envía Lily, para que nuestro día sea una obra de arte, como la hace un artesano, es que haya una armonía. Lo que quiero decir, siguiendo con el ejemplo de pensar sobre alguien mal, es realmente controlar ese pensamiento, porque no es un pensamiento armónico. Es un pensamiento que trae desequilibrio, que genera emociones que son dañinas, para mí sobre todo. Y luego, las acciones que voy a realizar no son positivas, no son amables, no son justas. Así que, esa dinámica a la que me acabo de referir, si nosotros nos dedicamos a entenderla y a trabajar en ella, vamos a evitar muchas cosas. Y vamos a lograr la armonía, la paz. Lo que estamos diciendo en todos estos días, de fin e inicio de año, feliz año nuevo, bendiciones para ti, ojalá te vaya bien. Si esos deseos son muy bonitos, que los expresemos y que los escuchemos cuando alguien nos los expresa, pero eso se construye. Las bendiciones no son caídas del cielo, como nos hicieron creer las religiones por mucho tiempo. Las bendiciones son la consecuencia de esa dinámica, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y emociones, y de nuestras acciones. Cuando yo tengo una armonía entre ellas, ¿qué va a suceder? Que voy a tener bendiciones. Bendiciones, va a retornarse a mí, va a llegar a mí la consecuencia de ese equilibrio que yo mismo he forjado. De lo contrario, si yo no busco una relación armónica entre esos elementos, voy a recibir lo contrario a las bendiciones. La gente le dice maldiciones. Voy a recibir, por supuesto, situaciones en las que voy a estar en conflicto, me van a decir las cosas torcidas, voy a estar mal, voy a estar lleno de estrés, me voy a enfermar, voy a tener relaciones dañinas con los demás, me voy a apartar, me van a apartar. En fin, todo eso, por no saberlo como un artesano, como dice esta imagen, esta frase, construir mi día a día, mi día a día. O sea, hoy, por ejemplo, bien tempranito nos levantamos, nos disponemos, estamos escuchando las noticias, informándonos, se acaban las noticias, y comenzará el día, las relaciones conmigo mismo, las relaciones con los demás, y yo puedo decidir cómo es el día de hoy. Mañana pensaré en el de mañana, pero el de hoy. ¿Cómo voy a ayudar a controlar mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿De quién estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué mejor no pienso asado? ¿Qué fundamento tiene este pensamiento para que realmente sea? Fíjense que ahí se necesita mucha conciencia, se necesita escuchar mucho, digamos, una talla superior de pensamiento y racionamiento, que es nuestro corazón, nuestro interior, el bien que habita en nosotros. Que ese sea, digamos, el pensamiento que nos conduce, que nos dirija, que establezca lo bien, lo justo y rechace lo negativo. Pero, hacerle caso a ese consejo, hacerle caso a esa voz, y buscar armonía luego con esos sentimientos. Vea, y vamos a estar mejor, vamos a estar bien. Y eso no quiere decir que nos vayamos a sentir en algún momento contrariados. Claro, eso hace parte de la misma dinámica de la vida. Lo importante es cómo resolvemos esos momentos de contrariedad, de resentimiento, de rabia, de lo que sea. Cómo lo resolvemos, no quedarnos ahí enganchados, dando vuelta en el mismo tejemaneje, en la misma situación. Y echamos para adelante todos en este 2023. Y entonces, eso que deseamos, que ocurra, que tengamos bendiciones, van a llegar. Porque las hemos fabricado, porque hemos trabajado para ellas, las estamos construyendo. Y esa es la ley, la ley funciona así, la ley estará a nuestro favor, si fabricamos, construimos, edificamos, nos dedicamos, trabajamos, en fin. De lo contrario, pues, no va a pasar nada y siempre vamos a estar en la contrariedad. Vamos a estar llorando nuestros problemas, llorando por los demás, en fin, esa situación tan fea. Vamos a estar en la contrariedad.